La romperrede Se había hecho muy duro Si, una pelota una pelota la jugada blanca, no recuerdo muy bien y la terminé a ver si estaba ahí, traté de no desesperarme, de tirar el sombrero y eso lo vi que la traté de colocar Pero vos viste que él te venía fuerte a bloquear el tiro de zurda, por eso es que le amagaste y le tiraste el sombrero Si, vi que me iba a cruzar, me iba a tapar el arco y bueno, traté de tirársela por arriba salió y traté de no desesperarme en el segundo bloque A partir de ahí, Claudio, crees que se les abre el partido, lo empezaron a manejar mejor que con ese gol se tranquilizaron La verdad que fue muy duro, muy trabado por momentos jugó muy bien por momentos se nos hacía medio complicado ellos también jugaban y la verdad que se hacía medio complicado hasta cuando ellos quedaron con uno menos en el segundo tiempo se nos se nos complicó, pero bueno cuando no se puede jugar hay que tratar de de lucharlo, de pelearlo y bueno, hoy pienso yo que de esa manera lo ganamos Estás intratable, lo hablábamos en la semana y marcabas que es tu mejor momento por lo menos en el fútbol argentino, no? Sí, la verdad como ustedes saben he pasado por distintos clubes acá en Argentina y no me ha ido bien creo que la tercera, sacando lo de Rafaela creo que la tercera fue la vencida elegimos bien y si bien en los primeros 15, 15 fechas no encontrábamos la vuelta, ahora se nos está dando y bueno, hay que seguir luchando y tratar de llegar a la gente está acá, el hincha se ilusiona pero también pide justamente por la continuidad de ustedes por la continuidad de Saba digo, eso me parece que también es una cuestión ya para ir pensando y eso se tiene que encargar los directivos nosotros tenemos que entrenar y jugar y después la solución la tienen que dar ellos tus ganas están en seguir? yo tengo 6 meses más chacar